Bueno, de Japón, de Italia, Estados Unidos y Ecuador, entre otros, ha llegado la prensa a la mina San José. Más de 150 medios acreditados, unos 2.600 profesionales, están día y noche despachando la noticia. Todos coinciden en que esta es una de las historias más impresionantes que les ha tocado cubrir. Nunca el periodismo internacional estuvo más representado en Chile que para nuestra emergencia minera. Hernán Higueras, 15 años de reporteo en El Cuerpo, 9 de los cuales ha trabajado para la televisión ecuatoriana. Un militar parece que cayó aquí justo, casi justo frente a nosotros. Fue el que despachó en directo la infernal balacera de la sublevación policial contra su presidente Rafael Correa. Y de ese cuartelazo con intenciones golpistas, al desierto de Atacama. Hoy dice estar feliz de llegar a Chile para transmitir una buena noticia. Antes había viajado por el terremoto. Bueno, es una contraposición a lo que sucedió en mi país, ¿no? Allá teníamos miedo por la balacera, por estar cerca de la muerte. Y varios días después ahora estamos viviendo el milagro de la vida con los mineros chilenos que están a punto de salir, ¿no? Ha sido muy importante en lo que es la carrera periodística que llevo. El campamento La Esperanza es hoy una ciudadela cosmopolita donde 150 medios extranjeros ya se han acreditado. Pasearse por los polvorientos senderos que los mismos corresponsales han labrado es escuchar decenas de idiomas con un solo norte informativo. La televisión pública de Gran Bretaña, la BBC de Londres, con 25 personas, sabe que la historia de los mineros chilenos tiene alcance universal. Porque es una historia que tiene todo, lleva todo, ¿no? Con las familias aquí nunca he visto, nunca he seguido en la historia como esta en mi vida, porque estamos viviendo juntos al lado de las familias acá. Pero al margen de la hazaña técnica única en la historia del mundo, que hoy, por ejemplo, trajo hasta el campamento La Esperanza, la presencia de corresponsales africanos, es también el corolario feliz que está teniendo esta historia, el que ha cautivado el interés de la prensa mundial. Como hoy decimos, un good news story, una historia donde no termina en tragedia, de eso estamos casi seguros ya todos. Y yo creo que la prensa que está tan acostumbrada a cubrir, yo personalmente, puras historias de terremotos, de muertes, de cosas que terminan, como te digo, feo, mal, esto es una maravilla. Vimos las imágenes, vimos las caras de ellas, conocemos todos los nombres, la edad, las familias también. Ahora una historia completamente internacional, no solo del Chile. NBC es el primer noticiario norteamericano y ha traído a Natalie Morales como la conductora, como la mujer ancla a cargo de un equipo de 15 personas. Yo creo que esta es quizá una de las historias más especiales de mi vida que he cubrido, porque la emoción que hay aquí, y claro que es noticia buena, que siempre queremos reportar. En América Latina, la noticia ha trasladado de equipos enteros que se han rotado en estos más de dos meses. Desde el primer momento fue impactante para nosotros porque estaba el presidente Piñera en Bogotá, con motivo de la transmisión de mando, cuando tuvo que cancelar su participación allí para venir a apersonarse de la situación de los mineros. Eso nos conectó con la historia. Y que se haya dado la infraestructura como la que estamos viendo para realmente salvar y hacer todo por ellos. Creo que no es coincidencia dentro de un país que ha crecido mucho como el de ustedes. Acá ya se especula con la llegada de decenas de periodistas chinos, país que también sabe de emergencias mineras, aunque la representación asiática ya existe. Es una cosa muy extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, desde el primer momento han tenido bastante repercusión. TVN de Chile. 2.600 personas tendrá el campamento La Esperanza en el pic de la cobertura. De ellos, 450 son familiares. Saque usted su cuenta. La historia del año en Chile y el mundo tiene a más de cinco periodistas por cada uno de los parientes de los mineros atrapados.